Hola amigos de Sticker Aficionado, el día de hoy trabajaremos en este carro y lo haremos con solo una Camio 4 Enfrentamos varios retos, uno de ellos fue el viento y otros retos, pero lo solucionamos y así es como quedó el producto final Vamos a empezar a cortar el vinil, vamos a alinearlo, ya saben ustedes, algo que quiero aquí aclarar es que al principio El transfer lo metíamos de esta forma, pero en unos videos pueden ver que estábamos haciendo el vinil así, estábamos equivocados Estábamos ahora sí que aprendiendo como estamos siempre todos los días, pero entonces el vinil asegúrate de meterlo así Vamos a ver como queda la primera, a lo mejor no va a quedar luego, pero podemos intentar hasta que quede bien Y en efecto quedó perfecto, miren, y así está muy estable ya, ya puedes tú cortar diseños bastante grandes Y los parámetros para este tipo de corte es de 3, de blade o la navaja, la fuerza o el force es de 10 y la velocidad la tenemos a 6 que es el speed Falta poco para que termine y ya se está haciendo para atrás, ya está haciendo los waiting boxes Entonces ya como ven ahí les voy a enseñar de nuevo la navaja como funciona, nada más la laqueas y dejarlas ahí la palanquita y listo Así de fácil, ya Nacho va a depilar nuestro diseño y es lo que vamos a ver, lo que realmente queremos mostrarles más bien de la Camio Es el corte, los cortes que hace, aunque ya lo hemos hecho en otros episodios, pero este como ven es un diseño algo grande La verdad es grande para la Camio y ahorita les vamos a mostrar los cortes, que tan buenos quedaron Y como ven, ningún problema hasta ahorita, creo que si fueron, fue perfectos los parámetros Recuerden, déjenles recuerdo, es el blade o la navaja a 3, la fuerza a 10 y la velocidad a 6, que es la que usamos para Oracle 651 Vamos a preparar nuestro vinilo, asegurarlo a la mesa para ponerle nuestro transfer Ya saben, nosotros usamos el R-Tape Clear Choice AT75 Y también el mismo roller que nos vieron usar para la Camio, es la misma que usamos para poner nuestro transfer Pero ahorita vamos a hacer eso Tenemos ya todo listo para empezar a instalar y quiero que miren aquí todos los stickers que hemos cortado Lo único que si les debo de ser honestos es que toma muchísimo tiempo para la Camio, para hacer todo esto Pero de que se puede, se puede, pero vamos a empezar a instalar Lo primero que tenemos que hacer, ya saben, es limpiar la superficie con nuestro Rapid Tag que tiene Nacho ahí en la mano Y vamos a limpiar prácticamente todo el auto, ya que vamos a rotularlo en todos lados, hasta en el cofre Vamos a ponerle un sticker Ya vamos a empezar a comenzar a instalar y como ven, ahí están usando los imanes para usarlos Para reposicionar nuestro sticker, ya que hace eso más fácil y evita estar usando mucho cinta o tape Es una de las cosas que necesitas tú obtener en tus, en los afiliados que tenemos ahí Por si quieres apoyar nuestro contenido Y bueno, ese primer sticker ya lo tenemos centrado donde lo queremos Vamos a poner el tape en medio Y vamos a usar nuestro carry knife Ese que tiene Saúl en la mano Nada más le vas a levantar Y lo que hace ese carry knife evita que raye la superficie del auto Por eso es muy recomendado que uses eso más que las tijeras Y como ven, así de fácil, nada más lo hacemos Y eso que está haciendo algo de viento el día de hoy Y ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba Ya está claro, tenemos que remover la cinta Como ven, ya le quitamos el papel Ahora ya lo estamos haciendo hacia arriba Y lo bueno de este diseño es que es todo solo un color Ahorita abajo va a ir un número de teléfono Y ese vamos a usar una técnica diferente Vamos a dividirlo en tres secciones Y vamos a remover nuestro transfer Es bueno pero también es un poco agresivo Así que háganlo, remuévanlo con cuidado Ya centramos bien el teléfono abajo Y como les dije vamos a dividirlo en tres secciones Y aquí es otra de las cosas que les voy a mostrar Los imanes funcionan para que en cierta forma Ahorres un poco más de tape o de cinta Conforme vayamos instalando Vamos a ir avanzando y poniendo el otro cacho hacia allá Y así nada más lo hacemos para abajo Y la razón por la que la dividimos en secciones Es para evitar mucha tensión Y no instalar todo el sticker Ya que este es una dimensión algo grande Y se tiene que hacer en divisiones Y ahí ya vamos a instalar la última sección Del número Y como ven ahí hay una puerta La línea del medio de la puerta Lo que vamos a hacer es Vamos con la navajita a cortarle Precisamente con esta Vamos a cortarle Y es necesario que dejes tu transfer Porque si se lo quitas Es más difícil cortar el vinilo Ahorita les muestro a que me refiero Ok como ven ahí con el dedo Saúl le marcó Eso para que miren más o menos Recomendamos que hagan el centro Lo más cercano posible Ahorita vamos a abrir la puerta Y meter el vinilo hacia adentro Pero primero vamos a remover ya el transfer Y la forma que lo está removiendo Saúl hacia su lado izquierdo Es por la razón que el otro lado Recuerden ya con la navaja La cortamos y está volando Ahorita lo que vamos a hacer es Vamos a tener que abrir la puerta Y con el dedo Vamos a meterlo hacia adentro Así como ven Y de este lado igual Vamos a abrirla bien Así de fácil amigos Ahora vamos a cerrar Y listo Así es como debe de quedar Ahora tomamos las medidas ahí Y vamos a hacer precisamente El mismo paso que hicimos en el de abajo Vamos a dividirlo en secciones Y lo vamos a instalar En probablemente dos secciones Dos secciones porque aquí está un poco curviado Y no queremos que forme tensión Entonces vamos a cortarlo por acá Y ahí está más plano que acá Y ahorita les mostramos Como con las registraciones Combinamos dos colores Ahí ya vamos a pegar la sección Del lado izquierdo Que es donde está la curva Y lo vamos a hacer con cuidado Porque como Saúl lo mencionó Ahí tiene la forma diferente Y no queremos que haga retención Así de fácil amigos Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado Bueno ya lo que vamos a hacer Ya después de que como ven Ya se instaló Se removió el transfer Vamos a exponer Nuestras registraciones Y para los que son nuevos La registración Son esos cuadritos Que miran ahí Y precisamente deben de combinar Uno al otro Y lo vamos a instalar en seco Podemos hacerlo con RapidTag Pero Debes de saber tú Cuando es el momento Adecuado de hacerlo El día de hoy Está algo fresco Haciendo mucho viento Así que No nos vamos a arriesgar Y vamos a hacerlo en seco Y nada más ponemos Un cacho de cinta arriba Y vamos a despegar Lo de su papel Así como lo está haciendo Saúl Van a mirar Qué fácil es este proceso Nada más lo asegura De un lado Y así de fácil amigos Ahora vamos a remover El transfer Ahora vamos a remover Nuestras registraciones Ya que hicieron su trabajo Solamente con el witter O con ese Como tipo de aguja Que miran Así de fácil Lo remueves Le picas nada más A la orilla Para evitar Rayar la superficie Y así de fácil Bueno amigos Tenemos ya centrado Hoy el sticker Ya le vamos a usar La misma técnica Que usamos en aquel Vamos a poner el tape En medio Y vamos a usar Nuestro carry knife También Ahí es más recomendado Todavía por el vidrio Para no Para que no raye El vidrio O la ventana Del carro del cliente Y así de fácil Y una de las cosas Que nos preguntan Bastante Es si usamos El mismo tipo de vinil En el vidrio Que usamos En el metal Y la respuesta Es si Es el mismo vinilo Que es Oracle 651 Para aquellos Que preguntan Ahora ya lo saben Bueno ya Acabamos de instalar Todos los stickers A los lados Y atrás Ahorita les muestro Pero les muestro Aquí rápido En el cofre Vamos a instalar También un sticker Ahí Y la forma Que lo vamos a hacer Es vamos a poner Bueno claro Vamos a medirlo Centrarlo bien Y vamos a poner Un tape En medio Y con nuestro Carry knife Ya tenemos ahí Centrado Y como ven Pusimos el tape En medio Como les había dicho Que lo íbamos a hacer Y ahorita Si está haciendo Algo de viento Así que Con mayor razón Hay que tener Los imanes Puestos Porque uno Nunca sabe Y ahorita Vamos a empezar Con la parte De abajo Y amigos Antes de que Pregunten También Todo Absolutamente Todo en este Proyecto Es oracal 651 Incluso El que estamos Poniendo aquí En la lámina Y bueno Ahora vamos a Hacer la parte De arriba Removemos Nuestro tape Claro Tenemos el RapidTag Aquí a un lado En caso De que algo Pero vamos a Tratar de no Usarlo Porque de nuevo El día está Un poco fresco Pero como está Haciendo mucho Viento Pues si es Necesario hacerlo Lo vamos a hacer Estaba un poco Calmado hace rato Pero ahorita Ya empezó Lo mero El reto mayor Es el que ya Se soltó el aire Está bien Nos encantan Los retos Está bien Y ya ahorita Como ya terminamos Ya dejó De ser viento Así siempre pasa Amigos Esos retos Te los vas a enfrentar Y así como ven Amigos Esto es todo Lo que pueden hacer Con una Camio 4 Y nada más Les quiero mostrar El producto final Y esto lo puedes hacer Desde la comodidad De tu casa Claro También Si tú tienes Un local Sería mejor Pero nosotros Todas nuestras instalaciones Las hacemos Desde nuestra casa Muchísimas gracias Amigos Nos vemos Para el siguiente Episodio Lo que nos vemos en el próximo